¡Que tú, que 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 tú, El que rechulge como Peña Baca va, hay que estudiar. El que rechulge como Peña Baca va, hay que estudiar. El que rechulge como Peña Baca va, hay que estudiar. Yo no voto por un bote de EGEL. Yo no voto por un bote de EGEL. Yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por el voto de la guerra, yo no voto por 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 la guerra Dale, 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 informa a tu vecino, el chilo no informa, suena a los niños. No te lo ent inventan, tú también vas a caer, el vencer, el vencer. Tú también vas a caer, tú también vas a caer, tú también vas a caer. ¡No queremos escuelas! ¡No queremos guerra! ¡Queremos escuelas! ¡No queremos 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 escuelas! ¡Muchos padres! ¡No queremos escuelas! ¡No queremos escuelas! ¡Nos queremos escuelas! ¡Nos queremos escuelas! Gracias. Ah, 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 ah. Ah, a ah, 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 ah. Ahí anda el Waldi, míranlo. El Waldi? Ahí anda, ahí anda. Ahorita va a pasar por aquí. El Waldi. ¡Edoardo! ¡Waldi! ¡Waldi! Por la banqueta, por favor, también nos permite. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Estudiantes unidos jamás serán vencidos. 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 Ya no voto por el fin, no te quiero en mi país Ya no voto por el fin